Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de la serie dedicada al workflow que sigo para pasar mis explosiones o cualquier tipo de simulación desde Houdini a Unreal, bueno en este caso explosiones. Tengo aquí una explosión preparada, una escena en la cual no vamos a ver porque la mayoría de... o sea vamos a ver por encima pero no voy a hacer la explosión desde cero porque bueno, eso sería de Houdini. Supongo que ya a todas estas alturas el nivel del Patreon es bastante alto y seguro que todos ya sabéis hacer explosiones, segurísimo, incluso mucho mejor que yo. Con lo cual ya la escena no la voy a... es una escena normal con una escena de dinámicas, aquí tengo el emisor y aquí el render en donde cargo ya con los jetmers el resultado del caché de mi explosión. No tiene más misterio, esto se puede hacer hasta con la self, o sea que no tiene más. Por otro lado tengo un par de luces, una top light y una fill light y unas RGB lights que esto me lo hacen mis nodos que tengo en el Out, que ahora voy a enseñar, que son los propios del workflow. Esto no es nada del workflow con Unreal, es una explosión normal, en la cual he cacheado creo que son 128 frames, de los cuales solo voy a coger 64. El hecho de coger 64 es porque finalmente todo este proceso va a llevar a que nosotros obtengamos unos mapas, que ahora vais a ver, que casi los vemos mejor con ellos hechos, en los cuales tendremos que cada frame representará una imagen dentro de nuestro flipbook y de nuestro sheet de imágenes, ¿de acuerdo? O sea, si tengo 64 frames tendré 64 imágenes, cada una representará un frame. Esto como digo no tiene ningún misterio, una vez que tengamos nuestra explosión ya cacheada, como es este caso, que ya tengo mi explosión cacheada, lo que voy a hacer es irme al OutContest, donde generaría mi render y tengo dos nodos que voy a usar. En Houdini 18 ya no se llaman GameTextureSheets, que se llamaban en Houdini 17, sino que se llaman, pues si ponemos GameTextureSheets, si ponemos TestureSheets, elaborador TextureSheets, es Labs TestureSheets. Todo en Houdini 18 ya se engloba dentro del, no sé por qué me salen todos estos errores, probablemente porque haya modificado el inicial. Vale, bueno, si a vosotros no, probablemente no os salga. Una vez que tengamos el LabTextureSheets, aquí ya podréis elegir vuestros paths donde vais a guardar la secuencia de imágenes. Lo que va a hacer es guardaros una secuencia normalmente en formato EXR, en el cual tendremos por un lado nuestra explosión, por otro lado nuestra normales de nuestra explosión y por otro lado los RGB lights de nuestra explosión. Todo lo que nosotros seleccionemos aquí, eso nos va a secar la secuencia. Podemos secar la secuencia normal, no XR, que será nuestra explosión, directamente el diffuse, tendremos un mapa de normales que ahora veremos y tendremos un RGB sequence si también lo queremos. Aquí tendremos que poner el nombre del asset, no tiene misterio. La secuencia, o sea, el sequence directory es donde se va a guardar nuestra secuencia EXR, que luego es lo que se utilizará internamente porque esto es un digital asset. Internamente este digital asset utilizará esa secuencia EXR que nosotros hemos sacado para generar los mapas. Aquí tenemos la sección de generar los mapas. Aquí es donde vamos a generar esos mapas. Al darle el botón nos genera el color map, al darle este botón nos genera el mapa de normales, aunque veremos que muchas veces esto lo podemos hacer a mano y nos podemos evitar que lo hagan los propios nodos preparados por SideFX, aunque dan un buen resultado. Hay veces que requeriremos hacerlo a mano. Si nosotros sacamos primero la secuencia y luego le vamos a render color map, él nos va a sacar solo los mapas que nosotros veremos a continuación. Si no, nosotros lo podemos hacer a mano, que os voy a enseñar cómo hacerlo. El nodo to render va a ser el nodo donde el object merge, este donde tengo cargado la caché, es un object merge que apunta a un output, a auto explosion, donde ya está mi caché. No tiene más historia. Aquí ya le digo cuántos frames quiero renderizar, normalmente uno a 64 o uno a 100, depende, normalmente en laslas si queda en formato cuadrado, o sea que si 10x10, 8x8, muchísimo mejor. De acuerdo, eso está así por defecto. Las imágenes que quiero por línea también tendré que setearlas aquí, ya sea 8 o sea 10, así va a ser el número de imágenes que voy a tener, que como digo, ahora lo veremos. Y en este no habría más que configurar. Las render settings realmente son las settings que tendremos en un mantra en un normal, por eso tampoco merece la pena pararse a mirarlas. Es más enfocado a Unreal que a Houdini, que no hay que hacer demasiado, porque los nodos que nos da SideFX vienen bastante preparados para realizar todo de manera automática. Ahora os enseñaré cómo hacerlo de manera no automática. Cuando nosotros sacamos aquí la secuencia, ya sea la secuencia de Fuse o la secuencia de normales, ya tendremos ese EXT en nuestro disco duro que podemos cargar en el Image Contest. Aquí, ahora lo veremos. Antes de ver eso, vemos que también tenemos el nodo Motion Vectors. El nodo Motion Vectors lo que nos permite sacar, como su propio nombre indica, es el mapa de Motion Vectors. También sacaremos primero una secuencia y después de esa secuencia sacaremos nuestro mapa. ¿Qué es esto de los Motion Vectors? Básicamente, a ver para que se entienda, va a ser una imagen, una secuencia, que luego, como digo, convertiremos en mapa, el cual nos va a dar el movimiento de nuestro, en este caso de nuestra explosión, en el eje X, en el eje Y. O sea, tendremos normalmente dos colores, rojo y verde, prescindiremos del azul, y ese rojo nos dará el movimiento lateral de nuestra explosión, cómo se mueve hacia los lados, el verde nos dará cómo se mueve hacia arriba y hacia abajo, y con toda esa información de cómo se está moviendo, podemos hacer un blending entre frames, entre los distintos frames de la simulación, para lograr un movimiento mucho más suave. De acuerdo, os dejaré un enlace en el que se explica todo esto de los Motion Vectors y cómo configurarlo dentro de Unreal, que es el workflow que utilizo yo, que está muy bien, y lo que nos va a dar es un resultado muy, muy, muy smooth en Unreal, que es fantástico, y además podremos graduar la velocidad y todo lo que queramos. Con lo cual, dos nodos, Test to Sheet, Motion Vectors, Test to Sheet para sacar nuestro mapa de difuso, nuestro mapa de normales, Explosion, o sea, Motion Vector, para sacar nuestro mapa de Motion Vectors. Como digo, siempre partimos de una secuencia de XR, que la sacamos desde aquí, Render Sequence o Render Sequence Normal, partimos de una secuencia que renderizamos aquí, Render Sequence que nos renderiza un Motion Vector Sequence y luego sacaremos el Atlas, que los Atlas al fin y al cabo son texturas, son mapas, ¿de acuerdo? Que ahora veremos. Entonces, una vez que tengo esas secuencias, o bien le dejamos al software que lo haga él solo, dándole a Render Atlas y aquí a Render Color Map y Render Normal Map, en caso que queramos empaquetado también, o lo puedo hacer yo manualmente. ¿Cómo lo puedo hacer yo manualmente? Directamente desde el OutContest, si me voy al OutContest, perdón, al ImageContest, creo un contexto de una ImageNetwork, ¿vale? Como tengo yo aquí creada. En esta ImageNetwork, primero cargaré la explosión en un file, no tiene nada más misterio, cargo este, aquí en este file, cargo el EXR que yo he sacado desde el OutContest, desde aquí. Desde aquí, esta secuencia me la va a sacar en EXR, me la va a dejar aquí y yo desde ahí ya puedo cogerla en mi ImageContest y cargarla en el file. Ese file ya va a cargar mi explosión, en el Mosaic, si me voy al CompositeView, puedo ver el resultado y en el Mosaic es donde le digo cuántas imágenes quiero por líneas y cuántas máximo de imágenes que yo tengo. Como tengo 64 imágenes y imágenes por líneas son 8, me va a crear 8 líneas de 8 imágenes. Muchas veces a la hora de poner el Mosaic da este tipo de error. No sé por qué, hay veces que no, lo que hago es colocar un Stent y en este Stent pongo el Post Stent en modo Hold y de esa manera ya me da mi textura, ¿veis? Esto es de lo que os hablaba todo el rato, mi textura de imágenes que esto va a ser lo que le voy a pasar a Unreal y le voy a decir que cada frame me carga una de las imágenes y esto me va a dar como resultado esa explosión dentro de Unreal. Cada frame me va a recargar una de las imágenes y desde una imagen en 2D tendría una explosión dentro de Unreal. Aquí directamente una vez que tengo esto con un Rode Output, Rode File Output, ya podría sacar este mapa. Sería frame range, o sea, perdón, no frame range, current frame, lo guardo en el formato que yo quiera, normalmente XR o TIFF o como queráis y ya tendría mi imagen guardada en el disco duro, de acuerdo, eso también no tiene ningún misterio, para utilizarla dentro de Unreal. Voy a acabar con esas tres mapas, uno de difuso, uno de normales y un motion vector, que ahora veremos dentro de Unreal. La parte de Houdini se habría acabado, me voy a Unreal y no he hecho absolutamente nada para que lo veáis. Os tendréis que ir a la página de Unreal, al Epic Games, ponerlo en Google, os descargáis el launcher de Epic Games y desde el launcher os instaláis una versión, desde aquí, le podéis darle, es que no tengo internet en esta habitación, fenomenal, entonces aquí podéis instalar la versión que quisieseis, 4.23 si queréis seguirle igual. Una vez que lo tenéis, lo lanzáis, si tuviese internet te hubiera explicado el proceso desde que nos lo descargamos, aunque bueno, aquí ya todo el mundo sabemos descargarnos software, nos descargamos un Unreal, arrancamos esa versión del editor que hayamos instalado, tardará un poquito en instalarse, y ya tendremos un Unreal, nos saldrá esta ventanita al lanzar el Unreal, el 4.23. Nos da, tenemos bien o proyectos, donde podemos cargar proyectos que tengamos, o nuevo proyecto. Estos son templates en el que podemos usar distintos tipos de configuraciones iniciales, First Person, para que nos salga con un fusil y nos salga un mapa, Flying, para que nos salga además con blueprints seteados para controlar naves, para controlar a nuestro personaje, distintos templates. Lo voy a dejar en vacío y vamos a cargar ahí nuestra explosión. Aquí en modo, lo dejáis en desktop console, Maximum Quality y With Starter Content. Lo podéis dejar sin Starter Content porque no lo vamos a usar, pero el Starter Content son ciertos objetos y ciertas texturas que podemos utilizar para iniciarnos en Unreal y cargar proyectos. El pad donde vais a querer vuestro proyecto y el nombre, por ejemplo, Explosion. ¿Vale? Y ya le dais a crear proyecto. Os va a crear el proyecto y os va a salir directamente a Unreal. No hemos visto nada de iniciación a Unreal, no sé el nivel de Unreal de la gente del Patreon, pero quizás si no hay ningún tipo de nivel, pues sería lo suyo hacer un curso de introducción que probablemente lo haga. Ya estamos dentro de Unreal. Esto es lo que tenemos por defecto. Con el Alt estoy rotando. Para movernos es un poco diferente al resto del programa. Si yo selecciono algo y le doy al Alt puedo rotar alrededor de ese objeto. Para moverme con el botón derecho del ratón y las teclas W, A, S, D me movería como si estuviera en un juego. W hacia delante, S hacia atrás, A izquierda, D derecha. ¿De acuerdo? Eso es para movernos como si estuviese en un videojuego. Para moverme arriba y abajo en vertical Q para abajo y E hacia arriba. Q hacia abajo y E hacia arriba. Y con esto ya os podéis mover por el mapa. Ya os digo que si seleccionáis algo y le dais el Alt sería como en Houdini rotaríais a través de ese objeto. ¿De acuerdo? Ya tendríamos estos son los controles más básicos de Unreal Engine. Aquí tenemos nuestro Browse Content, nuestro navegador de contenido. Por defecto estamos en la carpeta Content. Lo suyo es cuando empecemos a trabajar pongamos por defecto una carpeta o una nueva carpeta en la que llamamos Textures. Textures. Que ahí voy a cargar mis texturas. Textures. Abro mi carpeta. Veis que estoy en Content Textures y aquí tengo mis tres mapas que he sacado directamente desde Houdini. Desde el desde el output desde el Composite View. Desde este ROP he sacado este mapa que son los que tengo aquí. Y los arrastro directamente a mi carpeta Textures del Browse Content. Ya tendría aquí si doy doble clic podría ver mis mis texturas aquí tengo una si lo arrastráis podéis colocarlo aquí al lado y veis que tengo una textura en la cual tengo morado y verde. Eso es porque en el ahora os lo enseño lo que he hecho es cargarlo en el mapa de temperatura sabéis que podéis bueno esto lo sabéis todos seguramente podéis sacar extra image planes en Houdini por ejemplo la temperatura esto realmente es la temperatura volcada en el canal verde eso nos va a servir para jugar dentro de un real con distintas cosas con lo cual eso se hace de la siguiente manera cuando yo tengo la temperatura sabéis que puedes de hecho aquí tengo la temperatura emisive seleccionado si a C veo todo está cargando veo mi diffuse normal o sea mi mapa normal de la explosión pero luego tengo distintos image planes que yo he cargado en el mantra node el mantra node si lo metemos dentro tengo aquí mi mantra node y aquí veis que en rendering este image planes tengo un type emission direct y tengo un temperatura emisive que eso realmente lo sacáis desde el shader que como digo yo creo que no merece la pena si alguno tiene dudas que me lo diga y le explico como sacar este mapa desde el shader este temperatura emisive si me voy a ir al compositing o directamente donde estaba puedo coger mira lo voy a hacer desde el image contest en mis context a ver que esto está cargando vale aquí lo que haría antes de sacar esto lo que haría es un channel copy channel copy y en este channel copy me permite poner canales que yo tengo en otros canales por ejemplo aquí le puedo decir target el target va a ser mi canal rojo a ver si le veo mi canal rojo va a ser directamente mi input del canal rojo el normal este va a ser el mismo lo voy a dejar tal cual está pero mi canal verde le doy a añadir mi canal verde mi cgreen va a ser mi temperatura emisive este de aquí entonces ya tendría con esto mi temperatura cargada en ¿veis? ahora ya tengo este es el mapa que yo estoy sacando que estáis viendo en un real es este de aquí lo único que tengo por un lado el diffuse en el canal rojo es una manera de empaquetar distintas cosas en distintos canales realmente es información de canales como normalmente es blanco y negro entonces puedo cargar distintas en el canal rojo puedo cargar directamente un mapa que va a ser el diffuse lo que es la explosión pero luego en los distintos canales por ejemplo en el verde puedo cargar la emisión el temperatura la temperatura de mi de mi explosión y con eso tendría en el verde mi temperatura y en el rojo tendría mi diffuse y puedo jugar con ello en un real como veréis a continuación ahora ya pondríamos el output desde aquí ¿de acuerdo? podéis esto para generar ese igual que también os digo que podéis jugar con el color correct podéis colocar un color correct y con el color correct pues cambia tu gama o cambia lo que queráis ¿de acuerdo? esto os da más potencia jugar en todo el image contest os da más potencia a la hora de cambiar vuestros mapas vale volvemos a un real como digo esto es vuestro mapa en el que veis si tengo aquí los distintos canales si quito el verde veis solo el diffuse si pongo el verde quito el rojo ahí tengo bueno si dejo el azul el azul y el alfa no lo estoy usando el alfa sí pero el azul no lo estoy usando lo quito y ahí tendría mi emisive ¿de acuerdo? entonces son los distintos canales o sea he cargado por una la temperatura y por otro lado el diffuse y si dais doble clic como digo podéis ver vuestras texturas voy a activar todo otra vez desautoración no vale podéis ver también vuestro mapa de normales ¿de acuerdo? podéis ver también vuestros motion vectors ahí lo tenéis que lo he sacado directamente desde el desde el nodo que nos propone SideFX tampoco tendría que hacer mucho no puedo decir nada y ya tendrían mis tres mapas que yo voy a utilizar vale ¿qué más necesitamos aquí? no sé cuánto llevo de grabación si acaso lo puedo si seguimos en el siguiente bueno voy a pausarlo y hacemos nuestro shader en el siguiente os explico el tema de materiales y el setup de las partículas con esto ya tendríamos sacado nuestros mapas desde Houdini abierto Unreal cargado el proyecto y nuestros mapas dentro de Unreal en el siguiente capítulo vemos cómo setear nuestro shader y cómo setear nuestro sistema de partículas en Cascade hasta ahora